José Santa María y Poncho Macías, estos dos barranqueños amantes del vallenato, están impulsando su primer trabajo musical titulado Enamorado, y lo cual ha sido aceptado por toda la comunidad del puerto petrolero y sus alrededores. Bueno, es una canción que en realidad es una historia muy hermosa, gran compositor como es Luis Fercuello, productor Rolando Ochoa, fue grabada en la ciudad de Valle de Upar, y la canción se trata de una historia muy bonita, como le decía, de una persona que en realidad quiere que llegue una persona que le cubra todos esos vacíos, que le llene el alma de amor, y por fin lo logra. Enamorado de ti suenan las principales emisoras del país, donde en los próximos días se hará conocer el video oficial. El video por ahí, a partir, a finales de este mes, está el video para toda la ciudad de Barranca Hermeja y todas esas personas que nos apoyan. Sí, es la primera vez, gracias a Dios, y ha sido muy aceptada en Barranca Hermeja, igualmente en los alrededores, y de verdad eso nos tiene muy satisfechos seguir trabajando. Con esta canción desean posesionarse y seguir demostrando el talento 100% barranqueño. Enamorado, sabes bien que estoy completamente enamorado, que por ti doy todo y de amarte no me canso, gracias a mi Dios por concederme este regalo. Y tú llegaste para curarme las heridas de un pasado gris, que entristece a mis días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!